Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para quien sincera que si le importara Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que eres solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Y como yo si hubieras sabido que querías que querías Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Y si me valorara Y si me valorara Para otra persona Y si me valorara Oye Oye Y si me valorara